¿Cuál fue la oportunidad de jugar en la escuela? Sí, pero en cambio no había que jugar. Simplemente uno, un colono, por ejemplo, instaló más allá, otro más acá. Así aislados, mejor dicho. No había después, ya cuando hubo aquella escuela, ya cuando se hizo el pueblo, ya cambió las cosas. Nos encontramos ubicados en uno de los puntos de acceso a nuestra provincia de Morona, Santiago, y que históricamente también es uno de los puntos de acceso de la sierra a nuestra Amazonía ecuatoriana. Luego de caminar por tres o cuatro días, luego de pasar peripecias, llegar acá a estas zonas, voy a imaginarme por un momento ser uno de los primeros pobladores, quizás ser mi abuelito, que se ubicó y que se paró aquí, en una de estas diez, como así los llaman. Poco a poco iremos entramando, dándoles a conocer con los testimonios y las historias de nuestros primeros pobladores. ¡Qué rosa! Con la coincidencia de escuchar esta canción, de Yo me voy o ya me voy al oriente a trabajar, en la ranchera que nos llevó, les saludamos y les damos la bienvenida a este nuevo segmento, que busca conocer a nuestros fundadores. Este segmento que nos narra historias de vida y vivencias de nuestros primeros fundadores. En este video llegamos hasta la parroquia Payan de Azúcar, una zona selvática que fue poblada por personas, entre ellas Aurelio Pacheco, quien nos recibió en su vivienda. Yo nací allá en la sierra, en el cantón Gualaseo. Luego, tuve bienvenido acá, al oriente. Primeramente entró mi fino de hermano, se llamaba José Santos, con don Miguel Salinas, justamente donde la entrada, la mina de las trabajo. Ahí era la propiedad. Se vio bien llevado, un muchacho llevado por ellos. Yo tenía siete hermanos, de los cuales todavía vivimos, tres mayores, ya de cuenta. Justamente no teníamos huertas. Había en la banda, al otro lado, tengo la finca, don Manuel Guzmán, debía entrar más antes que nosotros. Él ya tenía huertas de yuca, plátano, apachina. Ahí nosotros íbamos a comprar. Y nos daban por trabajo. Tanto de comida, un día o dos días de trabajo íbamos a trabajar. Don Aurelio, coméntenos de la viga, las vigas que ponían para hacer pasar al ganado. Aquí usted en su relato nos habla de unas vigas que ponían para traer al ganado de allá acá. Había una viga, un palo cruzado para pasar a nosotros, los humanos, las personas. ¿Sobre qué río era eso? ¿Perdón? ¿Sobre qué río? El río Trunfo, porque tenemos abajo la unión, el río de Pan de Azúcar con el río Trunfo, un poco más arriba. O sea, la carretera ahora está mucho más arriba, era más abajo el paso, ¿no? Ya. Y entonces nosotros arriesgamos la vida, pasábamos por una vida delgada, pasábamos, íbamos y volvíamos. En ese tiempo no había cabos. ¿Les tocaban hacer? Sí. El cuello del ganado cortaba largo, largo. Esa veta hacíamos rosca, y uno de acá, y otro pasaba la viga de allá. Y le echaban así. El otro cogía al otro lado y amarrábamos el ganado y hacían pasar. Cuando el río estaba crecido, sí, sí. Me empecé yo en 1959, en 2007 como secretario. Y me fui practicando, me fui auto preparándome, ¿no? Autodidacto. Sí, sí, sí. En 1964, ahí sí me nombraron ya por votación el pueblo, para ser presidente de la Junta Parroquial. Un cargo honorífico. Entonces yo fui valiente. Cuando yo fui presidente de la Junta, puse un oficio al presidente del municipio de Limón. De Limón, claro. Y entonces él me mandó una comisión. Y fuimos allá a Pananza, las autoridades de Indanza, autoridades de Pan de Azúcar, la autoridad de San Juan Bosco, a discutir los límites nuevos. Y recuperé, tuve la suerte de recuperar el territorio, porque quedaron sin territorio. La parroquia es más o menos por lo que ya constan los límites. Aurelio llegó a estas tierras cuando tenía 14 años. En su vivienda guarda con gran orgullo la fotografía, y quizá uno de los recuerdos que más anhela contar de sus gestiones. Es el encuentro con el presidente general Rodríguez Lara, en el año de 1973, a quien personalmente entregó un oficio para la construcción de la vía Plan de Milagro a Gualaquiza. Y allí, la alegría de Aurelio. Sabedores que bajaba el presidente de la República, inauguró el puente del paso de la vía Unión. Sabedores que bajaba y pasaba por toda la vía Plan de Milagro, entonces fuimos de aquí caminando, ya que había dos horas de Indanza para llegar a hora y media. Niños de escuela, todos, todos, ambas parroquias ya. Yo regalé la solicitud, y se firmaron a la gente, y yo le entregué la solicitud, solicitan la carretera, la construcción de la carretera de Indanza Gualaquiza. Seis años después se inaugura la vía, en 1982. Sí, así fue. En la comunidad de Pan de Azúcar, se nota mucho la migración interna de un país, reduciendo cada vez su población, y descuidando su patrimonio. Esto se da por varios motivos, entre ellos, los estudios de sus hijos. En un breve recorrido por el pueblo, Aurelio nos indica en dónde funcionaban las oficinas principales, y cómo éstas han cambiado. Yo todavía sobrevivo, porque todos aquellos compañeros, colonos, fundadores, se fallecieron y fueron en la eternidad. Esa casa que le vemos de rojo o algo así, es la que nosotros llamamos la aula teatro. Aula teatro. Sí. Entonces esa es antigua. Me imagino que antes había otra ahí, Una de madera mismo, porque esa ya está más de cemento. Esa era de madera, pero ahí vivían los primeros profesores, ¿no? Ahí la primera escuela. Y en 1963, se parroquizó ya San Juan Bosco. San Juan Bosco fue creciendo, se formó, después ya hubo colegio, entre muchos, muchos habitantes de aquí, de este centro parroquial, por eso te doy tus hijos, por mejores días, se fueron a San Juan Bosco. Como en la mayoría de familias y comunidades de estas zonas, las actividades de convivencia se dan entre la ganadería y agricultura familiar. Es así que junto con Aurelio y su esposa Yolanda, recorrimos por parte de su producción familiar. Te presento a mi esposa, Yolanda y Techacón. Aña Yolanda. Oye, tengo un hijito, se llama Kelly Pacheco. Está en el colegio, en primer curso. Y, coño, compartimos los dos. Salimos al campo, a la finca, ahí trabajamos, hacemos huertas. Ya ve usted, ahí tiene unas plantas de zapote, estas plantas de guayaba, el limón. Ve usted la, esta es la guayusa. La guayusa, ¿no? Don Aurelio con su plantita allá. Como viejito me gusta. De guayusa. Me gusta tomar un traguito con agua de guayusa. Claro, lo que conversábamos. No, eso es una tradición, yo le veo como una tradición. Guayusa, para hacer la aguita aromática. Tenemos chanchitos, gallinas, caña, la finca tenemos, la ganadería, las huertas. Bueno, que hubiera un mercado así, porque, sí, para el consumo también, pero se necesita para, para tantas cosas, el dinero, que nos pagan, precios. pero es que no, conviene, porque es muy barato. Ustedes aquí mismo hacen el, aquí mismo hacen el quesillo, no? Sí, aquí mismo hacen el quesillo. De eso se vive aquí. Ustedes viven de aquí del quesillo? Sí. Eh, ¿a dónde va el quesillo? Ahí en Danza. Ahí venden, se venden, se compran también. Estos para la semana, venden el quesillo. Sí, claro. Porque si se dieron cuenta, que en la pandemia, si no producíamos, nosotros, si no producía, ¿de qué se comía? Ahí se dio un poquito cuenta de eso, no? ¿Qué dicen ustedes? La pandemia y los que teníamos, compartíamos, lo que no tenía. Porque no había ni que comprar, ni dinero. Fue duro la pandemia. Estuvimos. Sí, no? Sí, no podían salir a ningún lado, ni valían para nada nuestras cosas, también estuvieron. Así, ninguna cosa vendían, Solo tuvieron sembrar, comían nosotros, y compartían con los demás. Hay una frase que dice, no se puede amar lo que no se conoce, ni defender lo que no se ama. Con esta frase llegamos, y nos despedimos de pan de azúcar, en el cantón San Juan Bosco, conociendo a quienes, y cómo han forjado el desarrollo. Quienes a base de mingas, han conseguido estas vías, y su conectividad. Aurelio, con 86 años de vida, y 72 viviendo en este pueblo. Sus hijos migraron, pero él, con similar vista de sus 14 años, pero con otra mirada y experiencias, vino para quedarse. Gracias por acompañarnos. Hasta la próxima. Desde aquel tiempo, cuando entré, yo ya aquí volví mi vida. Siempre, no? Sí, sí. Aquí volví mi vida. Aquí me casé. Piensa... Ya. Aquí voy a morir. Que Jesucito le lleve de aquí. Que los de aquí, claro, de aquí. Ya de aquí, ¿a dónde voy a ir? Ya me enseñé, que vivo aquí, ya. ¿No? Me casé, con una chica de indanza. Luego después, mi mujer falleció, el 2005, ¿no? Ya. Un año estaba sola, y volví a casarme con la mujer. Con la que tiene origen. Dando gracias a Dios, mi primera mujer, fue una mujer buena, caritativa. Era muy amable, cuando la gente estaba en Bosco. Mi casa vivía abajo, era junto al camino de la casa. Ajá. Ahí era como ser un punto de auxilio, ella le atendía a la gente. Y bueno, y luego, también con esta mujer, la segunda mujer que me volví a casar, también es una mujer muy buena. ¿Qué? Sí, sí. Me siento muy feliz. ¡Gracias!